Hola, hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está, transmitiendo en vivo. Muy buenas. Permítanme, vamos a compartir primeramente el video en vivo. Bienvenidos, su servidor nuevamente, Douglas Pacheco. Transmitiendo simultáneamente. En presencia, ¿verdad? Quiero ver, todavía está ahí. Sí, ahí está. Transmitiendo con presencias paranormales, ¿verdad? Como siempre, aquí inventando. Señores, bienvenidos. Una transmisión más de parte de su servidor. Ahora tuvimos el agrado de hacer un acompañamiento a la manifestación realizada en la fachada de la fábrica Yasaki. Esta fábrica es del tipo industrial de arneses, ¿sí? Y está ubicada, salida a la carretera de... hacia Metapan, de Santa Ana para Metapan. Así que estamos compartiendo el video en los grupos de chat que se han hecho bajo esta iniciativa, ¿verdad? Así está la cosa. Bueno, se llevó a cabo dicha manifestación para dar a conocer al público en general y pues para medir ciertamente el poder de convocatoria que van a tener los amigos empleados de la clase obrera en esta fábrica. Ahí andan entre ellos los rumores de que supuestamente en la fábrica a la línea superior, como lo son los supervisores, como lo son los jefes de departamento de producción y bodega, diseño, envío, importaciones, etcétera, etcétera, a todos estos departamentos de ingeniería también. También supuestamente le siguen pagando, le siguen pagando su respectivo de manera normal. También a los jefes de recursos humanos le siguen pagando su respectivo sueldo normal y que únicamente han dejado fuera de su respectivo sueldo a la clase obrera de la última línea, ¿verdad? Así que están completamente molestos, ya llevan dos semanas sin su respectivo sueldo y por eso se vieron obligados a salir hasta la calle, exponerse ante esta emergencia nacional de salud por el COVID-19. Todos tenemos del conocimiento de que también tuvo que llegar la representante de la regional del Ministerio de Trabajo a platicar, a negociar, a comprometerse con dicho gerente de la fábrica y a sacar al personal de sus labores debido a esta pandemia, ¿verdad? del COVID-19 para refrescarnos la memoria de lo que se dijo en aquel entonces tengo aquí facilitado un video y lo vamos a ver a continuación. Este video usted lo puede ubicar en la página de Facebook del Ministerio de Trabajo de El Salvador. ¿Verdad? Lo vamos a ver a pantalla completa para que lo oigamos, ¿sí? Tenemos todo el volumen. ¿Sí? Bueno, démosle. El Ministerio de Trabajo está en protección civil, está la PNC, creo que así de esa manera también ustedes creen lo que nosotros le dimos con el traje. Se va a seguir sosteniendo lo que el señor presidente y el señor ministro dijeron desde un principio y es que se va a proteger al pueblo salvadoreño. Si lo dijo, se lo vamos a garantizar y se lo vamos a cumplir. Y hablamos con los empleadores de ustedes, les van a pagar el salario de acuerdo a lo que la ley dice. Sin descuento, nosotros vamos a estar viviendo día a día monitorear que no haya junto a los trabajadores, a menos que sea la parte administrativa, que con ella ya se habló, no más de 50 porque ellos tienen que procesar muchas cosas de la nivel administrativa. Los empleadores de cita o de columna como ustedes les llame, no, se van a sus casas y les van a pagar de acuerdo con la ley establecida. ¿Cuánto tiempo? Hasta que dure la emergencia, hasta que digan que no es la exigencia y le va a pagar. ¡Eres un reto! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso sí, tomen conciencia de que no son vacaciones y que ellos están cumpliendo la parte que les corresponde a ustedes en protegerlos y pagarles para que estén en sus casas. Y colaboren no solo con la fábrica, colaboren con el señor presidente, colaboren con las medidas que protejan a su familia. Vaya, ahí estaba el video que prácticamente usted lo puede encontrar en la página de Facebook del Ministerio de Trabajo. Mire, ahí está, ahí está la referencia. No es paja, no es invento mío, no me lo he sacado debajo de la manga ni nada por el estilo. Así que, para mí es bastante gratificante haber colaborado con los amigos empleados de dicha fábrica porque yo sé en carne viva lo que es trabajar como empleado de una fábrica y sé perfectamente lo que se siente en carne viva, en el propio pellejo, que le quieran ver la cara de maje los empleadores o los gerentes o los dueños de las fábricas. ¿Sí? Que te dicen una cosa pero no te la cumplen. Son como los mismos de siempre que les gusta prometer pero no les cumple. Lo explotan a uno y después, mire, pum, una buena patada por el trasero y ya no se acuerdan de uno. Así que así, así lo dijeron los empleados allá en la manifestación que se llevó a cabo ahora a las 9 de la mañana allá en la fachada de la fábrica. Y para esto vamos a corroborar, aquí hay unas fotos, ¿sí? En el grupo de Facebook llamado Yasaki, red de empleados operarios de la fábrica Yasaki. ¿Ok? Mire, ahí están, por ahí ando yo, quiero ver a dónde aparezco. Aquí estoy. Y pues también agradecerle de manera personal y en nombre de todos los que asistieron a los amigos que se rebuscaron por tener bombas sanitizadoras con solución de agua con alcohol y solución de agua con lejía. La solución de agua con lejía se las echaban a las suelas de los zapatos de cada uno de los asistentes para tratar la manera de cubrir las normas de seguridad sanitarias, ¿verdad? Cada uno de los asistentes llegó con su respectiva mascarilla, como lo puede ver aquí. Ahí estoy, yo veo. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Fíjese que ese vehículo que usted ve en esa foto llegó en tres ocasiones. Ese, ese vehículo que ve en esa foto llegó en tres ocasiones a sondear la manifestación y nadie se bajaba del vehículo, no decía nada ni nada por el estilo. Tenemos la matrícula, ojo, por cualquier daño colateral de los empleados y de mi persona, tenemos la matrícula de ese vehículo que llegó de manera sospechosa. Llegó en tres ocasiones, no llegó a acuerpar la manifestación, sino que suele echarse el rollo. Así que, buzos, tenemos la foto y tenemos la matrícula. Así que, bueno. Esta fiesta de trabajadoras es la que genera transformaciones sociales. Decimos, no más sentidos. No más suspensiones de contrato. Deberían de ir allá, porque lo que están viniendo no me están parando los políticos. No me quedo con esos colombianos. Por la crisis, lo para los mismos. Un mundo sin trabajadores es imposible. Un mundo sin capitalistas es necesario. Ahí estaba el amigo dando sus argumentos, su posición, ¿verdad? Hemos recibido una denuncia. Son miles de trabajadores con sus pensiones de contrato laboral. Un mecanismo criminal para evadir la obligación de pagar los salarios. Ahí estaba ese video. También están los videos que tomaron los respectivos medios de comunicación que asistieron a la convocatoria. Vamos a escucharlos. Ya los compartimos en la página de Yasaki, ¿verdad? Vamos a escuchar este video para... Gracias ahí a los amigos de El Zenit. No estamos pidiendo que se nos tomen cuenta para los proyectos que el gobierno está impulsando. Sabemos que el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para apoyar a la población. Nosotros costamos de un trabajo. Lo que no tenemos es el salario. Estamos exigiéndole a nuestros contratadores, que son las personas de la fábrica, que se nos cancelen, que se cancele nuestro trabajo. A nosotros no nos han pagado lo que es nuestra última semana laboral. Se nos prometió, hay pruebas, de cuando se hizo el cierre de la fábrica, que ellos cumplían con su obligación como patrones de estarnos cancelando. Se comprometieron hasta que durara lo que era la cuarentena. Nosotros tenemos temor. No hemos salido porque no tengamos temor. No es porque estemos incumpliendo las leyes impuestas por el gobierno. Sabemos que están tomando las medidas de precaución para lo que es el virus que está molestando a muchas personas en el país. Tenemos temor, tenemos hijos que mantener. No estamos acá porque seamos solo nosotros. Somos más de 3.000 personas las que laboramos en esta fábrica. A los alrededores se encuentran muchos compañeros y compañeras que tienen temor de acercarse acá. Porque sabemos que no podemos estar incumpliendo la ley. Nosotros este es un acto de presencia pacífico. Le hacemos el llamado a los derechos humanos. Le hacemos el llamado al señor Rolando Castro, ministro de Trabajo, que se prometió a través de las redes sociales que nos iba a apoyar a todo el sector trabajador. No estamos viendo nada en serio. Nosotros tenemos necesidad de comprar alimentos. No estamos exigiendo para comprar teléfonos celulares. No estamos exigiendo para comprar ropa. Estamos exigiendo que se nos cansele lo que tenemos por derecho ganado. Ahí estaba ahí el compañero, como lo ven. Ya estos videos se están compartiendo ahí. Vamos a ver otro aquí. Occidente News. Estamos en los afueras de la fábrica Yastati, en donde se está desarrollando una manifestación pacífica, en la que nuestros trabajadores están pidiendo a los propietarios de este estado a que, por favor, un instrumento que ellos se mantienen firmados. Estamos por acá con uno de los representantes que nos van a comentar sobre esta situación. Sí, a lo decir, estén muy bien. Nosotros estamos en la instalación de la fábrica Yastati. Desde horas de la mañana estamos haciendo tu presencia y acá nos vamos a mantener hasta que venga un representante de la fábrica, hasta que venga un representante de la fábrica. ¿Qué pasó? ...representantes de lo que son el Ministerio de Trabajo y también de Derechos Humanos. Está cargando. Estamos alrededor, estamos viendo que hay muchos agentes de la policía, hay agentes de la Fuerza Armada, ¿verdad? Algunos compañeros ya les han dicho que se retiren, pero nosotros no estamos haciendo esto de presencia. Estamos haciendo un acto sin estar nosotros violentando lo que es el espacio entre los compañeros y las compañeras. Tenemos equipo para estar sanitizando. Nosotros no hemos salido a la calle, no porque tengamos ganas de salir. Hemos salido porque tenemos la necesidad de llevarle sustento a nuestra familia. Aquí hay madres, aquí habemos padres, personas que tenemos alguien que depende de nosotros. Le hacemos un atento llamado a las instituciones de gobierno, hacerse responsables y cumplir con nuestros derechos. Le exigimos un primer lugar a los derechos de la fábrica. ¿Cuál ha sido la justificación que ellos le han dado a todos los empleados este día que se están haciendo llegar a adquirir? Todo esto se... Bueno, pues en un primer momento, cuando se dio el cierre de la fábrica, por el llamado a la cuarentena de las instituciones, se nos dijo, hay pruebas de eso, hay audios, hay videos, donde los representantes de la fábrica dijeron, nos vamos a ser responsables de ustedes. Ustedes van a tener el sustento para sus familias durante, dure la cuarentena. Esas fueron las palabras de ellos. Más hoy vienen y a algunos compañeros se tomaron la delicadeza de echarles la llamada y decirles que se les iba a congelar su contrato. O mejor dicho, despedirnos sin salario, porque eso es lo que significa en el buen salvadoreño. Una cancelación de contrato es eso. No se nos ha hablado de una indemnización. No se nos ha hablado de una compensación salvadoreña. Entonces, hemos quedado así como que Juan por su casa, así como era el tiempo de antes en las fincas, que venía el patrón y le caía mal el pobre a los muchachos y lo echaba. Así estamos nosotros. Hoy creo que hay derechos. Por eso le estamos haciendo la tanta llamada a la interrupción que le corresponde. Esa es la justificación. Y lo otro que muchos compañeros ya fueron al Ministerio de Trabajo a poner la denuncia. Y allá lo que hacen es cruzarse de brazos, señor Orlando Castro. Entonces, yo creo que si Nayib Bukele lo puso a usted como Ministro de Trabajo, es porque tiene capacidad. Demuéstrenla. Demuéstrenla, por favor. Cumpla con su trabajo. Cumpla como funcionario público. Mande a esa gente del Ministerio a trabajar. Solo se cruzan de brazos y dicen que no saben qué hacer. Creo que ya hay abogados. Ahí hay personas preparadas, personas que saben de letras. Nosotros, gracias a Dios, nada más tenemos nuestras manos para trabajar. Y hoy no podemos trabajar. No estamos exigiendo que nos paguen algo que nos hemos ganado. Tenemos ganado esto. No nos han cancelado ni las vacaciones. Y no se nos ha hablado de un... Bueno, queremos agradecer la participación de uno de los representantes de los trabajadores de esta fábrica, que nada más están pidiendo que se desarrollen sus derechos como empleados. Esto es un informe para el Occidente News. Esperen, mis herramientas. Ahí estaba, gracias al Occidente News por cubrir el evento y la manifestación de los empleados, ¿verdad? Ahí estaba el compañero. Muy bonita las palabras, bonita la manera de cómo se expresó. Lo dijo, ya lo vimos. Ocupé de referencia el video que se ocupó ahí. Gracias a las palabras de Yanira Regalado, la jefe de la regional del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó? Ahí ya están las versiones, pues, que dieron a conocer los amigos. Y de verdad, según lo que yo he recapitulado, a muchos de los empleados, obreros, operarios, se les llamó de parte del Departamento de Recursos Humanos y se les hizo de conocimiento que el contrato de ellos había pasado a una suspensión laboral. Cosa que está completamente prohibida por los decretos que se han avalado en la Asamblea Legislativa gracias al gobierno ejecutivo de Nayib Bukele en este 2020 ante esta pandemia del COVID-19. Así que así está la situación, señores. Yo de verdad agradezco a todos los medios de comunicación que se hicieron presentes y se llevaron la nota y esperamos que la puedan publicar en próximas horas. También llegó un periodista de parte de la prensa gráfica agradecerle encarecidamente por parte de los amigos asistentes a este evento, a esta manifestación, a esta lucha por sus derechos laborales. Vamos a tratar la manera de hacer uso correspondiente también de los recursos que disponga la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora bien, conocemos también la posición entorpecedora del supuesto comisionado interpuesto por la misma Asamblea a Polonia, el representante principal de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entorpece los procesos de salubridad de parte del gobierno ante esta pandemia, pero cuando se le exige y se le hace un llamado por parte de personas productivas del sector productivo laboral, brilla por su ausencia Apolón. ¿Qué pasa entonces? ¿Están o no están para lo que están? Yo creo que no. Me va a disculpar el enredo ahí. Con el respeto respetuoso que se merece cada uno de ustedes. Pero la verdad es que es penoso, decepcionante la posición de algunas situaciones que toma la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estamos esperando un delegado ahí. La verdad que brilló por su ausencia. No se hicieron presentes. También tenemos conocimiento de uno de los medios que compartía ahí con nosotros. Que supuestamente el delegado, el inspector del Ministerio de Trabajo, supo de esta actividad de protesta de parte de los empleados. Y no se quiso hacer presente. No quiso ir a inspeccionar si en realidad había personal administrativo adentro que diera cuentas de cómo estaba esta situación de que han suspendido contratos de trabajo, si es real o no, o por qué lo han hecho, si ya está aprobado por debajo de la mesa entre el Ministerio Regional de Santa Ana del Trabajo y los gerentes de dicha empresa. ¿Qué sucede? Eso es lo que se logró como objetivo principal. Hacer la bulla, que saliera a la luz pública la situación, la difícil situación de los empleados amigos del sector productivo como lo es la fábrica Yasaki. Así que la verdad, agradecer también personal y en nombre de todos los asistentes a la persona que se sacó el refrigerio, un refresquito ahí para los amigos agentes de la PNC y también para cada uno de los asistentes que se pronunciaron ante los medios de comunicación y dieron a conocer sus malestares. También hubo una muchacha que dio su versión que también iba a cumplir seis meses de maternidad cuando se cerró la fábrica y hasta la fecha pues le deben unos centavitos. También llegó otro elemento ahí que dijo que lo hicieron trabajar 15 días y solamente le pagaron 4. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Así está la situación. Ellos han puesto, han interpuesto su aviso y su denuncia dentro del sistema del Ministerio de Trabajo y ellos sencillamente se quedan así. Ahí lo dijo el amigo, le hizo el llamado, su debida llamado de atención al Ministerio, que se ponga en fila a esa gente que en realidad solo se llega a cruzar de manos al Ministerio de Trabajo, o por lo menos a la regional de Santa Ana. Póngalos en su lugar, hombre. ¿Qué le cuesta? Si nada cuesta. Ahí está. De momento quizás vamos a dejar hasta aquí el video. Lo vamos a subir al canal de YouTube de su servidor Douglas Pacheco. Así me encuentra en YouTube. Espero que se suscriba al canal YouTube Douglas Pacheco. Así me encuentra. Así que, la verdad, apoyamos con lo que es el megáfono, apoyamos con unas cuantas mascarillas, unas cuantas mascarillas por si hacían falta, pero la verdad es que cada uno de los asistentes llegó con su respectiva mascarilla. Algunos compañeros también se consiguieron dos bombas sanitizadoras y pues tratamos la manera de que las normas de seguridad sanitarias se cumplieran el distanciamiento social también. Fue bonito que llegaran los que llegaron, aunque realmente esperábamos un poquito más de presencia. Esperamos de que para la próxima, si es necesario, según la posición que tome el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de los Derechos Humanos.